Hipocresía máxima de Mila Chiménez y Paz Padilla en su brote feminista. Otra vez, Sálvame provoca situaciones polémicas para luego criticarlas. El 23 de julio de 2018, en Sálvame se discutió sobre los líos amorosos de Sofía Suescún. Para ello, dos de sus ex amantes hablaron para el programa tratando a la ganadora de Supervivientes 2018 como si fuera ganado. Paz Padilla y Mila Chiménez estallaron contra los invitados dándose en dos discursos feministas que estaban muy bien pero no se dieron cuenta de una cosa, es el programa en el que trabajan el que provoca situaciones del todo machistas. El sábado anterior, Sofía Suescún se sometió a la prueba del polígrafo en el DILAC y allí se descubrió que un mes antes, en un hotel, había abierto la puerta de su habitación desnuda para recibir a Iván González, ex de MYHYV y amigo íntimo del ex novio de Sofía, Hugo Paz. Sofía dijo que entre Iván y ella no había pasado nada en aquel hotel pero el lunes 23 de julio de 2018, Iván acudió al plató de Sálvame para hablar del asunto. También habló para el programa Iván pero en una conexión desde la piscina de su casa, medio desnudo, en bañador. Todo muy normal. El problema es que Hugo estaba mosqueado con su amigo porque no sabía si éste se había acostado o no con su ex novia. Pero eran todo patrañas y se notaba que habían llegado a un acuerdo para montar todo este circo. El caso es que los dos chicos estaban discutiendo sobre Sofía como si ésta fuera un objeto, parecía solo ellos eran los que decidían acostarse con ella o no. Entonces, Paz Padilla estalló y dijo. A ver, no me gusta que habléis así de esa forma de las mujeres. Sofía puede acostarse con quien le dé la gana. Los chicos siguieron a lo suyo y fue ahí cuando María Patiño se enfadó acusando a los dos extronistas de mujeres y hombres y viceversa de montajistas. La periodista abandonó el plató, al igual que sus compañeros y la gran mayoría del público. Todo un circo que se rompió cuando Mila Chiménez volvió al plató para enfrentarse a Hugo y a Iván. La periodista histérica acusó a los dos jóvenes de machistas. Me da asco ver cómo habláis de las mujeres, como si fueran objetos y lo único que veo es a este mostrándonos ahí todo el paquete. Mila se refería a Iván, que estaba sentado frente a la cámara, en bañador, luciendo pectorales y marcando, efectivamente, sus partes íntimas. Entonces, Hugo se enfadó muchísimo con Mila. Yo no soy machista. No digas que lo soy. La mujer es lo más grande que existe. Pero era tarde. El programa fue a publicidad. Sí, Mila y Paz tenían razón. Esos chicos estaban tratando a Sofía como un objeto que se acuesta con cualquiera, pero es que eso lo fomenta Mediaset con programas como Mujeres y Hombres y viceversa o el propio Sálvame. Y no hablamos de machismo, sino de puro sexismo, de la explotación del cuerpo de manera gratuita.